El abrazo de Kylian Mbappé y Lionel Messi tras el pitazo final del partido de la final del Mundial de Qatar 2022 que determinaba que la selección albiceleste es el nuevo campeón del mundo. Ambos jugadores se saludaron y abrazaron tras el final del partido. Ambos cracks dieron un auténtico partidazo. Uno anotó dos goles y el otro firmó un hat-trick. Tres goles, dos penales y un gol de volea.